El Museo de la Nacionalidad está localizado en la Villa de los Santos, provincia de los Santos, calle José Ballarino, aquí frente al Parque Simón Bolívar. Nos representa tener un lugar muy especial donde los santeños y los no santeños y los extranjeros que nos visitan puedan observar, puedan darse cuenta del rico pasado histórico con que cuenta esta población y la región general. Se va a encontrar en primer lugar con un edificio, una casa colonial que data del siglo XVIII, conocida como la Casa del Cabildo, y que exhibe en sus diferentes salas muestras de arte religioso colonial, arte precolombino, la gesta independentista, una cocina típica del siglo XIX y un pato interior a la usanza de la época colonial.